Bueno, increíble, a veces la gente pensará que es muy alto el volumen y que se está inventando. En realidad es constante que uno llega un fin de semana y nos encontramos que, por ejemplo, se robaron toda la tubería, se robaron los cableados eléctricos, hicieron vandalismo, dañaron el cielo raso, lo que son los bajantes, por ejemplo, si ponemos un bajante para el agua, a veces no aparece, a veces hasta cansa porque se compra, se invierte y ni siquiera es que se lo llevan, muchas veces nada más lo dañan. Más de 15 veces en los últimos dos años, delincuentes ingresaron a la escuela de Bajdambú en Pérez Celedón, provocando daños y robando diferentes artículos. Este fin de semana se registró un nuevo ataque en esta institución educativa. La escuela está bastante dañada por la cantidad de veces que el AMPA los ha utilizado como blanco. A veces es más el daño que hacen que lo que en valor económico se llevan. Muy deteriorada tienen en la escuela y a veces la gente se queja de que no se hace nada por la escuela, pero se invierte, pero ellos mismos a veces son partícipes de las cosas porque ven y nos hacemos de la vista gorda, como uno dice vulgarmente. O también otra cosa que a veces me queda la duda, si la gente roba es porque alguien compra. Yo sé que usualmente esos son lo que uno dice raterillos del mismo barrio. En este último ataque robaron desde electrodomésticos hasta material didáctico. Esta vez violentaron casi todas las aulas, las dañaron lo que es el cielo raso, lo que quitaron las láminas de play, corrieron verjas, trataron de ingresar bien fuerte, manipularon los expedientes de los estudiantes, se ve vandalismo casi en todo el sector, de detrás de la dirección hasta las aulas del fondo, ingresaron a todas las aulas y a las oficinas de las muchachas del equipo interdisciplinario y de las maestras de educación especial. Ahí se hicieron varios robos, porque en realidad no se puede llamar de otra forma. Intentaron ingresar al comedor también, según lo que se ve. La directora de este centro educativo fue claro que estos hechos superan los 15, si se agregan más años. La gente pensará es mucho, pero en realidad eso es lo que hemos vivido. Y si nos vamos más atrás, cuando no teníamos el muro, la escuela está cerrada con muro y malla alrededor, cuando no estaba eso era peor todavía, porque ahí se hacían daños, bastante, permanente. Y ya decimos un número alto, alarmante, pero sí es alarmante. Y lo que se le invierte a la escuela no se nota, porque como te decía anteriormente, te ponemos bajante para el agua, se puso, duró 15 días, 22 días y después apareció quebrado o no apareció del todo. Todas estas denuncias fueron interpuestas ante el organismo de investigación judicial. Nosotros siempre que sucede esto, ponemos la denuncia a la OIJ. Ellos hacen la investigación. El día de hoy estamos esperando que ellos lleguen a hacer las pesquisas, lo que ellos llaman pesquisa, levantamiento de huellas, y a ver hasta dónde se puede encontrar con alguien específico. Porque uno tiene la idea, puede ser fulanito, porque anduvo merodeando, porque intentó, en otras ocasiones lo ha hecho, pero de ahí no le queda a uno, a ciencia cierta, si eso no es, ¿verdad? En esta escuela esperan la colaboración de la ciudadanía en caso de tener alguna información sobre estos hechos. En otros momentos, otras instituciones también fueron visitadas por los delincuentes en el Valle del General.